¿Qué pasa con la salud de la reina Cindy? La BBC recuerde que es la cadena de televisión y de radio oficial de Inglaterra, ya ha cambiado sus logos que normalmente son de fondo negro a fondo negro, ya sus presentadores están vistiendo lutos, tienen ropa negra, hay mucha especulación, algunos dicen que dentro de muy poquito el palacio de Buckingham va a hacer el anuncio oficial y toda la familia, doctor Fernando, hasta el príncipe Harry y sus padres. La esposa Megamart, que podemos vivir en Estados Unidos, estarían viajando al Reino Unido a Inglaterra por esta situación. No hay un anuncio oficial, digamos, pero en vista de toda esta situación que está pasando, la BBC también ya suspendió, doctor Fernando, su programación habitual. Están haciendo cubrimiento del estado de salud de la reina y también otros medios de comunicación internacionales y también nacionales de Colombia están atentos a lo que sería el anuncio oficial del fallecimiento de la reina y la activación entonces de la operación Puente de Londres, que es como se le llama a ese protocolo que se debe seguir, pues una vez la reina fallezca y se ha ganado la sucesión del trono. Bueno, con una segunda noticia, no muy mala, pero muy complicada, y es que sube al trono el príncipe Carlos, ¿no es cierto? Sí, señor, es lo que corresponde, es lo que corresponde, pero pues sin saber, ¿no? Que vaya de repente a Dicaria, se lo deje, le deje la posibilidad a su hijo, el duque de Cambridge, que tiene mejor aceptación en el pueblo del Reino Unido y su esposa, que pues el príncipe Carlos, ¿no? Y la duquesa de Cornwall, si lo estoy pronunciando bien, su esposa, pues quieren más, ¿no? Al nieto y a la esposa que al hijo y a su esposa. Bueno, el príncipe Carlos, que tiene muy poca simpatía, salvo que la reina haya dejado un testamento, un testamento donde no ponga al príncipe Carlos como su sucesor, sino que tome alguna determinación que no conocemos y que la gente no sabe cuál es, pero muy difícil, muy difícil. La reina llegó hasta estos extremos. ¿Cuántos años tiene la reina Isabel? Muchísimos, más de 90. 96 años, doctor Fernando, sí señor, 96 años, y además, bueno, llegó al trono muy joven, ¿no? Creo que con menos de 30 años. Desde el año 51, 51, 52, 51, me parece. Ya le confirmo. O sea que son como 70 años de gobierno, habría que, de reinado, habría que compararlo con la reina Victoria. Mire, desde el 6 de febrero de 1952, si fallece el día de hoy, serían 70 años de reinado. 70 años de reinado de la reina Isabel II de Inglaterra, de la que se dice que ha fallecido, pero estamos esperando la comunicación oficial en la hora de la verdad. Ya dijimos, ya hablamos de la gravedad de la reina a los 96 años de su edad. Se nos va la reina Isabel II de Inglaterra, una gran mujer que tuvo que sortear situaciones muy difíciles en la Guerra Fría, pero siempre, siempre con altura, siempre con buen tino, siempre brillante, siempre inteligente, maravillosa, maravillosa. Lo que espera a la monarquía británica con Carlos de Inglaterra, bueno, difícil, difícil tema porque la gente en Inglaterra definitivamente no lo quiere y lo quiere menos desde su separación con la princesa Diana, ¿no? Exactamente, sí señor. Porque él apareció con esta señora, su actual esposa, cuando estaba casado con la princesa Diana, y la princesa Diana era adorada por el pueblo de la Gran Bretaña. Entonces, ese fue el elemento culminante de un proceso de desprestigio del príncipe Carlos. Vamos a ver qué pasa. ¿Será Carlos rey de Inglaterra o quién será? Ah, seguramente Carlos, ¿por qué? Si la reina soportó hasta los 96 años de su edad sin abdicar, era precisamente porque no quería dejarle el camino a Carlos y crearle problemas adicionales de imagen a la monarquía inglesa frente al pueblo inglés. Problemas de imagen que son bastante serios con el príncipe Carlos. Es un personaje muy complicadito, como lo ven los ingleses, ¿no? Sí, sí señor, no tiene mucha aceptación en el pueblo inglés. Mire que normalmente en casi todos los eventos sí aparece, pero siempre hay una mayor participación de su hijo, del príncipe William, ¿no? Que lo han preparado también para ocupar el cargo, ¿no? De rey cuando pueda ocupar el trono si llegara a faltar su padre en algún momento. Pero lo cierto, doctor Fernández, es que yo creo que ya todo el mundo, creo o no, ya todo el mundo está preparado para que se conozca la noticia. Y lo que les digo, ha trascendido, que tal vez ya haya fallecido por lo, digamos, el cambio o la actitud que ya está tomando en el cubrimiento, pues, la BBC de Londres, que son, que es la televisora oficial en la Gran Bretaña. Bueno. Gracias por ver el video.